Mi nombre es Federico Vigibani y en este video compre los productos mas raros que encontre en internet Y en este video se los voy a mostrar Literalmente lo encontre en una pagina que decia los productos mas raros Y bueno no es mentira, eso lo acabo de hacer yo en Photoshop En fin, como siempre no voy a probarlos solos, tengo a dos pendejos que me van a ayudar De mi lado derecho tenemos a la abuela oxigenada, adelante Yanqui Y de otro lado tenemos a un chico que sabe aplaudir con sus nalgas Muéstralo Max Ah y tambien Carlitos Hola Chicos estos son los productos que vamos a probar en este video y son muy raros Pero saben que hay que presentarlos uno por uno de una manera muy original y divertida Productos raros Les estare presentando esta alcancía que tiene un panda que si pones una moneda aqui te la roba La verdad es una idea muy original pero el panda es bien hijo de p*** Ah hola, esto es un polvo que no es nieve pero si es nieve Osea simplemente con echarle agua se comienza nieve Este es un producto Alan, digo Yanqui, digo americano Esto tiene para golpear, para girar y para jalar Estoy girando Yo se que tal vez no fue la mejor explicacion pero ahorita lo van a ver Esto es un pajaro a control remoto que actúa como un pajaro real Osea tu lo pones ahi, abres el control y el pajaro empieza a volar y es asi A ver que huele Ah pero huele en serio mira Y por ultimo tenemos a estos tenis que parecen unos tenis normales, blancos pero no Estos tenis prenden luz y no prenden solamente aca abajo como los típicos tenis que todos compramos de chiquitos Sino que prenden todo el tenis Es algo muy extraño Y en este video se los voy a mostrar Vamos a empezar Vamos a empezar, hay que sacar los productos pero no toquen Cuidense en la transición Y esto va a así Vamos a empezar con el panda rubamonedas Ya me enoja de solamente mencionarlo ¿Alguien me da una moneda para probarlo? ¡Gracias Shanky! De chill bro, de chill Por eso me gusta tu mama Ok vamos a meter la moneda Hijo de p*** no te la lleves Lo voy a matar eh Osea se robó la moneda en serio? Se mamó Dame otra moneda Ahora la segunda moneda Si la roba se lo reviento No se la roba de la vuelta ¿no? Vení No, no, no Tranquilo Suélteme, suélteme Suélteme, suélteme Está todo bien Cuidado con él Me empujaste cabrón Me empujaste Bro, de chill bro Fede wey todo está bien wey Todo está bien tranquilo Si Fede tranquilízate No tiene la culpa Everything is going to be alright Chicos tranquilos Viena con el No va a pasar nada ¿ok? No Fede no, por favor no Pinky promise Pinky promise Va, va No me hizo bien Pinky promise Tengo miedo Escuchame Yo te compré No para que me robe las monedas Te compré para probarlo Porque la gente quiere verte No me gusta que seas ladrón Salí Salí de la cara Ahí está Te voy a decir la última cosa Escuchame Te voy a decir la última cosa Tú me vas a robar una moneda más Y te voy a cortar la mano ¿Me escuchaste? Así que ve, ponte la prueba de vuelta Que sea la última vez que me rozo la moneda Hola amigos de Youtube El día de hoy voy a mostrarles Como un panda agarra la moneda Pero no se la roba Miren Hola Pele 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 Dame un cuchillo Pele Pele Yo te dije, no llores Pele Dame esa moneda Pele Sentí que los abandoné No subí videos por una semana Después desaparecí como tres días Pero clarme que no es porque no quise Es porque tuve muchas cosas que hacer Pero por fin Ya tengo tiempo libre Mucho tiempo libre Para grabar muchos videos No saben la cantidad de videos que tengo pensados Muy pero muy buenos Y sobre todo porque mucha gente me lo pidió Esta semana vuelve Casamisterios Y el siguiente video de Casamisterios Va a ser una locura Literalmente no se lo esperan chicos Como extrañaba la rutina de grabar videos Siiii Así que chicos Estamos de vuelta Y por favor Por el regreso Un like se merece este video, no? De casualidad podrían dejar 200.000 likes en este video? Yo sé que no es mucho pedir Cúmplanlo por mi felicidad Los quiero mucho El beso no hacía falta pero igual Chicos, ¿Por qué está cayendo nieve? ¿Qué onda? Porque ya es agosto Ya se celebra navidad Exacto Fede Mira ahí es un gnomo Digo Un duende Un duende Un elfo Ya que no es el chiste wey Ahora viste a la m***** De chill, de chill De ser tu re***** madre Dijo de chill No wey aquí ya no es chill Aaaaah 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 Chicos, a continuación vamos a hacer nieve No puedo creerlo que esto sea real No, no puede ser, me estoy dando cuenta que ya es mi prima Aaaaah La prima se la rima Y aquí es del norte de Chihuahua pues Pues de hecho si bro ¿Dónde está mi prima? Aaaaah Está bueno porque acá en México no cae nieve, solamente en el neodo del teluca, no? Ah y también en Cancún también hay nieve cada tanto Ah, sí también, sí, me acuerdo Y ahora sí vamos a echarle agua y a ver si es nieve tal cual porque capaz que es mentillo A ver Poquito, poquito Suave, suave Mirá como hace, mirá como hace Más, 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 todo la mierda Y, y, y Wow What the f**k, mirá Es nieve en serio Está fría Y así es como queda nieve Este es bueno para hacer un video de esto Llenando mi casa de nieve No mames Chicos, ¿les gustaría que llenen mi departamento de nieve? Si ustedes me dicen que sí, yo lo hago Ustedes saben que yo me animo a hacer lo que sea O sea, lo que sea Van a hacer un hueco de nieve, ¿verdad? Ya tengo la fundación, Max Baja Ponte a chupar Dijo, ponte a chupar Chicos, vengan, hacemos los sores del mundial Pero por favor vengan como personas civilizadas Chicos, Panini me mandó sores del mundial antes de que saliera a la venta acá en México ¿Quieren abrir uno cada uno? Sí A ver, Sanky, a ver Por favor, uno bueno, dale ¿A ver quién? Rogelio Funes Mori Yayu Osako Yo es Morrela Ángel Mena Y el último es Un estadio Por favor que me toque vuelvasor Oiga, cuchicabasi Goku piratana Hay dos Y Messi No Carlitos, todo depende de ti Ok, iniciamos con el colocante Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez, sí, dale Por favor, Messi No, no me sirve ese Dale No No Nos queda una, nos queda una, nos queda una ¿Vamos a ver la bandera? No Ángel, mostrame, mostrame, mostrame Dale, pendejo ¡Messi! Me tocó un Messi por tercera vez o cuarta vez Bueno, vamos a seguir con los productos Me lo regala Amigos, ahora vamos a probar este producto raro que encontré en internet, que es una resortera De un lado tenemos esta pelota y tenemos lo que vendría a ser el palo para jalar Entonces lo ponemos ahí, lo tiramos hacia el cielo y lo interesante es que cuando esté arriba y cuando esté cayendo, esto se va a abrir y va a caer como un paracaídas Vamos a ver si funciona, vamos a hacer una estafa de internet, vamos a probarlo Va, uno Segundo intento Chicos, este producto me gustó mucho y estoy pensando en tirarlo desde el último piso del edificio para las canchas, a ver qué pasa Este es muy bueno, ¿no? ¿Quieren que lo haga? Comentenmelo abajo, por favor Vamos con el siguiente producto Chicos, este producto raro que encontré en internet me emociona mucho Miren la cara de chicos, qué impresionado que está Es como cuando hago portada Ok, acá tenemos el control, que es este, tenemos el pájaro, pero no sé, o sea, lo estoy tocando todo y no... Me asusté, hizo... y mi corazón dijo... ¿En serio? ¿En serio, bro? ¿Querés ser mi hijo? Sí Un abrazo Papá ¡Arriba, madera! Chicos, este producto raro que nunca vi en mi vida, un pájaro que huele artificial, me emociona mucho, vamos a ver qué hace Ay, qué emoción ¡Ay, tengo miedo! ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué calor jugó fue eso? ¡Voló, voló en serio! ¡Ah! ¡Ah, petejo, petejo, petejo! Amigos, si ustedes le dan like al video, el pájaro va a volar ¿No me creen? ¿Ya le dieron like? ¿Listo? ¡Ahora sí va a volar! ¡3, 2, 1! Amigos, me estoy dando cuenta que este pájaro no tiene la culpa Ni calditos, aunque me parezca raro que no te haga la culpa Ni Yankee Es simplemente, estamos en un lugar muy encerrado Entonces, vámonos al parque de día ¡Sí! Ahora sí, chicos, venimos al parque y vamos a probar este pájaro Prendemos las alas y... ¡vuela! ¡Gracias! Ahora íbamos a probarlo y yo lo filmo Ahí va, eh, chicos 30 1 2 ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Está increíble, no puedo creerlo Es una locura chicos, la mejor compra que hice en mi vida No puedo creer, estoy emocionado Miren como vuela Y no para, no para de volar, es increíble como hace Chicos, como en ese control tiene cuatro botones Que es el modo de vuelo, el que pusimos recién es en círculos Vamos a poner uno que es el signo de infinito A ver como gira Chicos, estamos con unos perros acá Y miren como se ponen cuando escuchan el pájaro, miren El negro se pone como el loco, miren Vamos con el siguiente producto Amigos, vamos con el siguiente Producto raro que compre en internet Ok, Yankee, dime que es eso Este es un juego de mesa de hecho Este juego tiene tres funciones Girarlo, jalarlo y presionar Lo que hay que hacer es ir haciendo lo que te va diciendo la máquina Ok, vamos a hacer una prueba Ellos lo conocen el juego, yo ni lo conocía Este es el juego más americano que existe This is a very American game that I played when I was young Oh, mi hijo Ok, tu mamá Ok, empezamos, dale Ok, entendieron Yo voy a jugar yo porque Yankee es muy malo Lo paso Ok, me enoje y lo quiero romper Mentira No rompan los juguetes Antes que quieran romper un juguete me lo regalan a mi, ok? Gracias Ok, vamos con el siguiente producto raro Ahora si, hemos llegado al último producto raro de este video Son estos tenis que prenden luz Ay chicos, déjenme decirles que compre muchos más productos Como una banda elástica de 5 metros para... Para meternos adentro y estirarnos y volar a la mierda Compre la pelota que más le gusta de todo el mundo Y muchas más cosas Que más tira del mundo Ok, vamos a probarlo Vamos a apagar las luces Carlitos, apáganlo por favor Esas de ahí Voy a apagarlas Están solo que quieren ver eso 3, 2, 1 Ahora si, llega un momento de la verdad Vamos a prenderlos 3, 2, 1 Chicos, miren Verde, azul, amarillo Para todos los games Espérame la regala No Ok chicos, como me veo Se ven buenos, no? Parece que te va a hacer un antro Uh, miren Bueno, fuera de broma Usarlos se siente increíble Siento como que tengo No sé, me ocurre nada de eso para decir No, pero fuera de broma Se sienten muy buenos Y siento que son muy buenos Para cuando grabe videos de noche Siento que me van a servir mucho Para cuando vaya a lugares abandonados Con Casa Misterios Y los llevo puestos No, la neta me das cringe, bro Pero es todo bonito Productos raros Ok amigos Con mi nuevo tenis Con luz Que estoy muy contento Despedimos este video Por favor Apóyanos con un like Si les gustó los productos Y si quieren otra parte más También Que asco Eso es un asco, boludo Eso es un asco Chicos, por favor Suscríbanse Nada más que eso Los quiero mucho Hasta mañana Mua